Virgo, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal Tarot de Liz, oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura. No estamos en casa, pero comenzamos de igual manera. Mira la carta que cayó para ti, 9 de espadas. Tenemos ya todo listo para grabar, muy sencillo, pero a la vez lo justo y necesario para hacer una bonita lectura. Virgo, 9 de espadas. Comenzó un proceso en tu vida de recapitular todas aquellas cosas de las cuales quizás te estás arrepintiendo haber hecho. Esto no necesariamente con otras personas, sino que contigo. Por ejemplo, el haberte dado cuenta dentro del amor propio que te abandonaste mucho tiempo, el darte cuenta de que no te escuchaste o que quizás dejaste que mucha gente te dañara, quizás le diste mucha autoridad y poder a otras personas, quizás dejaste y permitiste que algunas personas te hicieran daño de alguna manera. También hay una, como recapitular imágenes, recuerdos, de los cuales estuviste muy conectados con aquellos y no le dabas un perdón, no le dabas un agradecimiento. Entonces comenzó un proceso de darse cuenta de algunas cosas que si bien marcaron dolor, marcaron una pauta en nuestra vida o una pausa, una frustración o generaron como retraso en nuestros procesos, quizás al darnos cuenta de manera consciente comienza un proceso de, ojalá que no estés sintiendo culpa, sino que simplemente estás diciendo cómo no me di cuenta antes, por qué esto, por qué esto otro, cómo me dejé estar, cómo dejé que todo esto me dañara, que dañara mi cuerpo, mi mente, mi salud, mi corazón. Bueno, más allá de este proceso que va a durar muy poquito, luego tienes que levantarte de aquello y darte el tiempo de sentir esa liberación. No sacas nada con culparte, ahora hay que remediar, ahora hay que enmendar lo que se hizo de alguna manera mal porque estaba inconsciente de mí, porque no me sabía conocer, no sabía cómo se hacía, no tenía la información. Entonces, por eso no hay que culparse, simplemente levantarse, sacudirse y decir vuelvo a empezar, vuelvo hacia, a comenzar un proceso y seguir adelante. Vamos Virgo a sacar las cartas que están preparadas para ti, vamos a pedirle a Dios, a Jesús, a nuestros guías y maestros espirituales. El mensaje para Virgo cayó el 9 de basto. También ahí, cuidado con estar como peleando con los demás, tratando de hacerle entender a los demás tu nuevo proceso, tu nueva vida, porque en realidad no todos van a entender tu proceso. Hay gente que es especialista solamente para juzgar, no les interesa edificar a nadie. Así que, cuidado también con quién vas a estar contando algunas cosas. Bien, vamos con la primera carta, Virgo. Tenemos el 2 de bastos. Proyectos que se avecinan y que te van a asombrar y deslumbrar. Proyectos que no estaban ni siquiera en tus sueños. Son proyectos nuevos que comienzan a conectar directamente con tu energía vital. Los comenzarás a ver por medio de una ventana, por medio de un sueño, por medio de una meditación. Siento que te estás quedando mucho rato pegada o pegado mirando un punto fijo, una puerta, un lugar, una planta, el sol, la luna, un espacio, que comienzas a mirar fijamente y comienzas a recibir información. Eso es un método de canalización que tienes que pasa por la concentración y mirar un punto fijo. Está súper bien aquello porque estás viendo que, por ejemplo, te estás viendo en un lugar siendo aplaudida, siendo aplaudido, reconocido. Quizás te estás viendo en una obra de teatro, quizás te estás viendo cantando en un lugar en especial, recibiendo tu diploma, como viéndote de alguna manera como una persona exitosa. Te están de alguna manera ubicando en esa posición, te están mostrando hasta dónde puedes llegar. No es una ilusión, eso pasa más por una realidad. Pero ¿cómo llegamos a eso? El éxito pasa mucho por ser muy constante trabajador, ser líder con nuestros propios sueños, con nuestros propios ideales, con nuestras convicciones. A veces hay gente que quizás sueña con ser líder de una masa de gente, pero qué más lindo es ser líder con uno mismo. Tener ese autocontrol, definirse, conocerse, ser líder con uno mismo, de ser constante y perseverante, no debilitarnos a mitad de camino, sino que seguir constantemente siendo mejores personas, tener un corazón más limpio, con buenos deseos, teniendo mejores relaciones con los demás. Entonces ser líder de uno mismo no es fácil, es un trabajo arduo y siento que cuando te miras con éxito es parte también de ese liderazgo, de saber que puedes llegar allá por supuesto que sí. Cada uno de nosotros tiene un éxito asegurado en algo en específico, nacimos con un propósito especial, pero cuando no estamos convencidos de aquello, cuando no queremos trabajar por ello, cuando no queremos luchar, cuando no queremos sacrificarnos, cuando no queremos ser constantes, esos sueños los vas a seguir viendo y se pueden transformar en una ilusión si no trabajas por aquello. Que no sea una proyección solamente como una pantalla, sino que sea un sueño hecho realidad. Y para eso hay que comenzar a trabajar por medio de nuestras fuerzas y nuestras energías vitales. Ser positivo, pensar positivo, desearle el bien a los demás, no truncarle el sueño a nadie, trabajar limpiamente, llegar a un puesto, llegar a ese éxito limpiamente, sin haber tenido que pisar a nadie para llegar ahí. La siguiente carta, la rueda de la fortuna. Cambios inesperados. Seguimos con los asombros. Creo que tu palabra clave para esta lectura es que te van a asombrar. Los cambios y los asombros van a llegar de manera permanente, sobre todo en el mes de enero. Es el mes que me marca lo guía espirituales, que es donde más vas a recibir cambios y como transformaciones muy, muy sorprendentes. Cambios maravillosos para ti. Habrá una cierta limpieza, purificación, donde van a salir ciertos, podríamos decir, ciertas energías muy condensadas, muy, muy densas, como le quieras llamar. Son energías que estaban truncando tus sueños. La rueda de la fortuna me dice que viene un cambio de casa. Algunas personas van a querer vivir solos, otros van a querer vivir quizás en una pieza pequeña, pero que ese sea su refugio, que ese sea su casa, su templo, su lugar sagrado. Virgo es una persona muy perfeccionista. Le gusta mucho el orden y la limpieza. Eso me encanta. Solo que cuando se van al extremo, a veces como que ahí me quedo un poco ahí, no he tenido alguna experiencia con algunos virgos. Pero son muy organizados en general y muy limpios, muy pulcros. En este sentido siento que virgo, aunque sea una pieza pequeña, aunque sea una casa grande, aunque sea una casa, la que sea, te veo organizada, organizado y que ese lugar va a ser tu paraíso. Veo orden. Esta rueda de la fortuna me está dando una información a través de una canalización visual que también el guía espiritual me proyecta una imagen que es una casa limpia y ordenada. Ese va a ser parte del resultado de tu cambio. El orden y la limpieza es parte de una energía que comienza a fluir. Y el 10, que representa la rueda de la fortuna, me habla de un inicio como a su tiempo, pero también temprano. Esto significa que el guía espiritual dice, el cambio de vida que vas a tomar y decidir tiene que ver con un inicio que no has vivido antes, es totalmente nuevo y muy desconocido para ti. A pesar de que es desconocido, a medida que avanzas se te va a ser muy conocido, muy ameno. Es como entrar a una casa, pasan cinco minutos y ya sientes que esa casa es prácticamente tu refugio. Es como entrar a la habitación, a la casa donde vives y la ves limpia y ordenada y recuerdas cómo estaba y tú dices, bueno, ahora que la veo así, ya siento ese calor de hogar, ya la conozco, ya me estoy familiarizando. Eso te irá pasando en este camino y en este trayecto donde veo nueva carrera profesional, nuevo oficio, un cambio rotundo, sí, pero este cambio también es totalmente nuevo, nunca antes lo habías vivido ni experimentado. Vas a estar navegando por nuevos mares, nuevas rutas, veo mucho viaje en avión también para muchos de ustedes. Los cambios van a ser como permanentes porque siento que el 2025 lo que va a marcar para ti en cada mes es un cambio. Cada mes trae un cambio, cada mes trae una sorpresa. No va a haber cambio sin sorpresa y no va a haber sorpresa sin cambio. Que eso lo tengas muy claro, me dicen los guías espirituales, para cada mes en el año 2025. Y esto va a ser cada 10. O sea, significa cada día 10 del mes es cuando viene el cambio y la sorpresa. Los días 10 van a ser cruciales. Cuando sienten la energía del cambio y a los pocos días vendrá la sorpresa o primero la sorpresa y luego el cambio. Van a haber muchas cosas sorprendentes para este año. Me dicen que te digan que la Rueda de la Fortuna viene a hablarte para el 2025 específicamente. Luego tenemos el 7 de oro. Ahí está. Es estar mirando muchas veces esa pausa que te ha tocado hacer a lo largo de tu vida para detenerte a pensar qué hago, cómo lo hago, cómo emprendo, cómo inicio, cómo genero algo nuevo y que esto me dé productividad. Por ejemplo, si te haces la pregunta en el plano laboral, si llegas a cambiar de trabajo en poco tiempo, va a haber una pausa para ver qué trabajo es el que vas a empezar nuevamente. Pero eso va a generar en la pausa que tú planifiques, que tú te organices y que en el fondo, cuando trabajes, sepas que vas a estar generando mucha productividad. La pausa va a ser necesaria para el año 2025, sobre todo en el plano laboral. Pero también esta carta dice que en el día a día vas a tener pausas donde puedes pensar, analizar, ver los pros y los contras, pero quédate con lo bueno. Verifica bien por qué la parte negativa te está haciendo ruido, por qué la parte negativa generó una entrada en el trabajo, en las relaciones de pareja, con los hijos y más, porque el 7 de oro te viene a decir que vas a tener recompensa en todas las áreas de tu vida, pero van a haber pausas donde vas a tener que mirar, contemplar, analizar, ver los pros y los contras y eso va a ser necesario, muy necesario para ti. Hay cosas maravillosas que comenzarán a suceder por medio de las pausas. Todo lo que siembras va a tener un fruto. La causa y efecto también estará marcado para Virgo cada mes y cada día. Vas a estar viendo como recompensas a corto plazo, día a día. Vas a ver que tu obra buena del día va a generar que en la noche alguien te llame y te diga, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas lo que me habías solicitado de este problema en el banco? Bueno, hice la averiguación y tienes una posibilidad de que esto no ocurra. Por ejemplo, que te quiten la casa porque hay una ley que te ampara. Mira, lee el contrato en el código tanto, tanto, tanto y eso te abre un fruto que te está diciendo, mira, tú ayudaste a alguien que no tenía casa. Por darte un ejemplo. Y justamente tu problema tiene que ver con tu casa. Entonces, ¿cómo tú inconscientemente quizás ayudaste a alguien en situación de calle que no tiene casa? Le diste un abrigo, le diste comida, le diste zapato. Por dar un ejemplo. Llegaste a tu casa y tú dices, bueno, y pensar que corra el riesgo de que pierda mi casa y en la noche o al día siguiente alguien te llame y te dice, ¿sabes qué? No, no vas a perder tu casa porque tienes que apelar a esto. Esto te ampara, esto te cubre. O te van a decir, mira, si tú pagas esto, que es un monto mínimo, puedes repactar y no te van a quitar tu casa. Estoy poniendo un ejemplo para que se entienda cómo la recompensa viene de manera rápida, en corto plazo. No es que siempre es hoy y vayas a cosechar el año que viene, sino que estás sembrando, si estás sembrando en amor con un corazón bueno y estás generando pausas en tu vida para ver lo que siembras, no mirando la cosecha, sino que mirando lo que estás haciendo hoy día, en el aquí y el ahora, vas a ir generando que en corto tiempo vayas recibiendo tu cosecha. Vienen muchos cambios, cambios inesperados, pero muy hermosos, de mucha felicidad para ti. Puertas nuevas que en el fondo, aunque se vean viejas por fuera la puerta, me estás mostrando una puerta como muy antigua, con ciertas partes rotas. Cuando tú abres esa puerta, es lo que te va a impactar en lo que está detrás, no las fachadas, sino que al abrir la puerta, eso es lo que te va a sorprender. Un ángel de la abundancia para Virgo. Depura tus relaciones. Dice, tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas tiempo, de modo que debes seleccionar tus alianzas y tus amistades con buen criterio. Elige estar con personas inspiradoras, generosas y solidarias, Virgo. Espero que te haya gustado tu lectura. Nos vemos pronto acá en YouTube. Recordarte que solo grabo lecturas para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz Oficial, y que no estoy en ninguna otra red social. Que estén bien. Chao, chao.